Él es el Dr. Fabián Chávez, médico cirujano especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, con especialidad en cirugía estética facial. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología e integrante de la Sociedad Mexicana de Rinología y Cirugía Plástica Facial. El Dr. Fabián Chávez utiliza las técnicas quirúrgicas más sofisticadas al recibir entrenamiento de los mejores cirujanos del mundo en el Oregon Health and Science University y un Fellow en cirugía estética rinofacial. Además, es autórico autor de artículos médicos publicados por la Federación Latinoamericana de Cirugía Plástica. Experiencia, vanguardia y confianza de sus pacientes del extranjero y en México colocan al Dr. Fabián Chávez como uno de los rinólogos y cirujanos faciales más reconocidos a nivel internacional. Usted está en las mejores manos.